Me estoy preparando para ir a Playa Rincón y en Caño Frío. Hago mi reservación en el hotel o no, le pongo gasolina a mi vehículo, llamo a todos mis amigos, vamos saliendo para allá y llegamos a un hermoso paraíso lleno de basura. Miren qué hermoso ese paraíso. Me siento tan bien estar inundado de basura o no. No creo que ninguno de nosotros nos sintamos bien cuando hay basura en el medio. Entonces, si tenemos una preciosura de país y tenemos lugares tan hermosos como Caño Frío y Playa Rincón, ¿por qué sentimos la necesidad de dejar atrás nuestra basura en ella? ¿No queremos todos los días encontrar un paraíso? ¿No queremos que otras personas encuentren un paraíso? No deberíamos usar los zafacones para poner nuestra basura o llevar con nosotros mismos otra funda de plástica y cuando nos vamos de los lugares llevando nuestra basura con nosotros. Gracias.